¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight No os preocupéis porque no voy a poder meter Masacre de Texas y Killer Clowns en este vídeo Ya que hay mucho de lo que hablar, pero igualmente voy a hacer vídeo de Killer Clowns para que lo tengáis en el día de hoy ¿Vale? Para dar mi opinión sobre ello, lo que pasa que lo tendréis un poquito más tarde, ¿vale? Igualmente, ya sabéis que tenemos los Loggy Play Days, ¿vale? Para el que no sepa lo que es esto, viene siendo el mejor momento para comprar los periféricos gamer de Logitech G ¿Vale? La parte de gamer y que los disfrutéis al mejor precio del mercado, ¿vale? Por aquí tenéis desde el día 2 al 13 de mayo para que disfrutéis de todos y cada uno de ellos Ratones, teclados, volantes, bueno, tenéis de todo Aquí la G Cloud, auriculares, bueno, 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 bueno Los Sin Air estos que están guapísimos, la verdad, esos tienen una pintaza que flipas Un montón de cositas a muy buen precio para vosotros Y sobre todo, y sobre todo, sin ir más lejos, sorteito por parte de Logitech Para que lo disfrutéis, lo tenéis en el link en la descripción Para que podáis participar, ¿vale? Simplemente seguís un poco lo que os pone por aquí abajo para ir cumpliendo con ello E ir avanzando en los pasos Y aparte, aparte en nuestro Twitter, ¿vale? En nuestro Twitter os lo tengo como fijado para que lo podáis ver Ir directamente, tenéis un sorteo para todos nosotros Los de la comunidad de la Otaku Fansite Para participar, lo único que tenéis que hacer es lo que pone por aquí Y sorteamos un Super Light 2 para la gente de España Español España, ¿no? Vale, ¿qué más hay que deciros? Bueno, ya sabéis que podéis comprar en Instangaming Podéis comprar en Procit Podéis comprar en todas partes Código Otaku FS Para que lo disfrutéis Vamos al grano, al meollo y al temario del asunto Tuve muchas cosas de las que hablar Death by Daylight ha sacado un Bugs Fix Patch Un parcheo de cosas que estaban rotas No me he enterado muy bien de qué son, la verdad Vamos a mirarlo así rápido para enterarme Modificadores Chao, Sufel Se abre el 16 de mayo a las 11 Hora de la tarde Este modificador también incluye un tomo de eventos Que se abre al mismo tiempo Ni puñetera idea Actualizaciones, arma definitiva Ahora hace que Superventes dentro de un radio 32 metros del casillero Griten y muestren su posición Se basó en la posición del asesino Ah, que estaba jodida O sea, que no la habían arreglado bien o qué Y luego obtendrán ceguera durante 30 segundos como antes Pero, pero esto, esto qué es ¿Otra vez el mismo parche de antes? O el que no estaba bien arreglado No, no lo sé porque como no la he probado Audio Se solucionó un problema que causaba problemas de sonido En la vista previa del Mori Después de ver la vista previa de la pesadilla o Grite Madre mía, tú El pobre Freddy Krueger todavía sufriendo bugs Eso sí, mejoras nunca Pero bugs siempre Carácteres Posible solución de un problema que provocaba bandas elásticas al moverse Ah, ya han arreglado, ¿no? Lo del stuttering este Un problema que causaba un tartamudeo al final de varias interacciones O sea, se supone que el stuttering ya no da más problemas, ¿no? Bueno, ya lo veremos Y no sé, un montón de cosas por ahí Un abrazo Beneficio Las cajas de herramientas ahora pierden carga correctamente Cuando se usan para cargar el beneficio de energía potencial Pero esto ya lo habían arreglado en teoría, ¿no? O sea, no, no ¿Qué pasa? ¿Que no han arreglado nada y de repente han arreglado todo o qué? El problema de RPD parece que también lo han arreglado, ¿no? Por lo que veo por ahí Blight, ¿qué pone? No rebotaba correctamente Un problema por el cual Blight no rebotaba correctamente En la pared En el mapa de Raccoon City Bueno, no sé qué he dejado Un fill por ahí Gráficos Se ilusionó un problema que causaba destellos brillantes En el sótano y en la pantalla final Pero esto es lo mismo del otro día, ¿no? O sea, ¿qué cojones, tronco? Oh, yo qué sé Han sacado ahí el temario Pero vamos Que más de lo mismo Y más Creo que habían arreglado algo de Nintendo Switch O algo así por ahí No sé Vale, ni puñetera idea Vale Un arreglo de parche Esperaos que vamos a ir un poco primero al meollo del asunto Creo que me voy a tragar el vídeo este primero Que vas a tener más lógica Seguramente Dice Desde 2016 Tenemos horror en nuestros corazones El 14 de mayo Sintonízate en nuestro octavo aniversario Para ver algunos anuncios importantes Incluido un primer vistazo a nuestro nuevo capítulo Importantes revelaciones de jugabilidad Y mucho más Establecer un recordatorio Tal, 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 tal Venga Pues vamos para allá con el meollo del asunto Y vamos a ver qué es lo que pasa Dos minutitos de vídeo, tío A ver El comienzo de DVD, ¿no? Bueno Es como Un poco de todo a la vez Pensaba que empezaría más por el principio, ¿no? Ah, sí, aquí estoy Madre mía, pero se han puesto ya O sea, en lo que ha empezado el vídeo Han puesto 20 imágenes de Resident Evil, tronco Bueno, está bien que tengan un guiño A un asesino olvidado Está guay, a ver Mira, hay otro también Madre mía, tú los resúmenes estos son la hostia, ¿eh? O sea, como si no hubiese pasado nada malo en el juego nunca Joder, ya hemos llegado a 2020 No sé, para los visuales son la hostia la licencia Pero luego dentro del juego voy a tu sal La señora esa, tío Hola Bueno, a ver a qué se parece, ¿eh? ¿Ya está? ¿Había alguna necesidad en poner este... Jumpscare De Sadako? Vamos, si estás asustado Tienes un problema, ¿eh? Porque Dice Actualizaciones Bueno, revelaciones, ¿no? Como cosas nuevas Y sorpresas Sorpresas me imagino que serán como regalos de Esto de Twitch o algo así No sé Si me sorprenden, la verdad que estaría Estaría contento Cuantas más sorpresas, mejor Aquí han puesto todas las licencias que tienen No para que no les caiga ninguna multa o algo Míralo Halloween Pesadillas Sao Ghostface Stranger Team Bueno, bueno, bueno Cómo se han cubierto los JT Tú de que no les cayese ninguna denuncia, ¿eh? Madre mía O sea, todas las licencias que han salido en el vídeo Hay justificadas En plan Tú Que no queremos que nos hagan un agujero por detrás Pues nada, muy chulo el vídeo, la verdad De puta madre Me han resumido los ocho años Como si hubiese sido una semana de juego Bueno, no entiendo muy bien Entonces, ¿de dónde cojones sale esto? La verdad Dice En menos de una semana La transmisión del octavo aniversario Se llevará a cabo el 14 de mayo Yo pensaba que era algo que salía en el vídeo, tío Aquí está el run of show De la transmisión Con el nuevo capítulo PTB Sucedido después Justo después ¿Esto qué es, tío? O sea, año nueve Roadmap Pero año nueve ¿Me he perdido yo algo, gente? ¿O estoy fumando porros? O sea, si estamos a punto de recibir el año ocho Año nueve Roadmap O sea, ¿qué pasa? ¿Que nos van a enseñar ya lo que viene en el año siguiente? ¿O cómo esto? Gameplay improvements New chapter reveal What lies ahead Vale, vale Octavo aniversario Ingame celebration Y preguntas y respuestas ¿Y ya nos van a contar lo que van a hacer en el noveno año? Coño, arregla primero lo del octavo, digo yo, ¿no? Bueno, lo del séptimo ¿Y lo del sexto? ¿Y lo de...? Soy un cabrón, pero en verdad sabéis que tengo razón Es que es así Bueno Vamos para allá A ver un poco más de cositas de estas que tengo por aquí El otro día me encontré esto que decía Si Dead by Daylight en algún momento decide traer personajes de mangas Estas serían algunas opciones que podrían ser interesantes A opinión personal Top 4 killer de mangas que quedarían genial en DVD Yo sigo diciendo que Que oye, pues el tema del anime deberían seguir potenciándolo Sobre todo el tema de los tiburones Que de hecho El tema Hay un... Hay una escena Bueno, una imagen Que se ha vuelto a hacer viral Porque recuerdo que esta imagen era antigua ¿Vale? Esta de aquí Que esta imagen salió hace la tela de tiempo Pero bueno, se ha hecho otra vez como viral De un tiburón en Dead by Daylight ¿Vale? Más está encima en el mapa de... De... Nuestro querido Silent Hill Por lo tanto, por lo tanto En vez de poner yo algo Creo que así Me encajaría más que fuese algo de este calibre ¿Vale? De hecho De hecho es más Me molaría que fuese el tiburón De... El zombie 100 ¿Vale? O sea, 100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombie El cual Para mi gusto da más miedo Porque tiene patas de humanos En la tripa y tal O sea, está guapísimo Tío Entonces, bueno Un tiburón que tuviese como piernas No estaría mal No estaría mal Me molaría mucho Por aquí Pues bueno Sería el Fenlid Que es del manga ¿Vale? Que parece un poco diferente Estos son lo que son las manos Que serían como las sombras Lo que pasa es que en el manga está representado de esta manera El Fenlid está guapísimo De hecho tengo tatuada a Lucy Porque me parece... Me parece brutal Me parece increíble el personaje Luego por aquí Si no me confundo Esto es Parasite ¿Vale? Porque tiene todo el diseño de Parasite Me he leído... O sea, me he visto el anime Me he visto la serie Pero no me he leído el manga Pero vamos Tiene todo el aspecto de Parasite Y oye Pues la verdad Que no estaría mal ¿No? Personajes así que se les abriese la cabeza de Killer Y que te atacasen con el cráneo Daría bastante Yuyu Y luego de esta de aquí Del final Esta sí que no sé cuál es ¿Vale? O sea, esta sé que no la conozco No tengo mucha idea Pero bueno Algo creepy Algo que da miedo y tal Oye Hay muchas series Sobre todo Como yo decía De Berserk No por ejemplo Con el tema del caballero Que podrían meter skin para él Y meter algo guay De Surbi Ganth Sobre todo también Otras skins de Surbi Que irían muy bien Para hacer cosplays No sé, hay muchas cositas En el mundo del De la acción y terror Del anime Barra manga Que podrían encajar en el videojuego Y yo creo que bueno Desde la salida de Attack on Titan En este No han querido apostar mucho más por ello No sé por qué Bueno Supongo que a lo mejor No vendieron lo suficiente O no les pareció del todo correcto Pero la verdad Que molaría mucho ¿Vale? Me parece que molaría bastante ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, papapapapapá ¿Qué me cuentas? Primo ¿Qué me cuentas? Dubit ¿Cuáles son algunos de los contenidos Desechados conocidos en Death by Daylight? Comenta cualquiera que se te ocurra No sé Supongo que la gente Resident Evil Estaba planeado para cuatro mapas Esto Vale Por eso lo había cogido Dice Se planeó que Resident Evil Tuviera cuatro variantes de mapa Pero debido a limitaciones de tiempo Solo llegaron dos al juego Además hay un capítulo Con licencia desechado Eso es lo que nos dijo Matthew Coat En una de En uno de sus tweets ¿Vale? Pero vamos Tampoco me fío mucho de su opinión Ni de lo que diga Porque Es muy troll Siempre va a jugar con nosotros De hecho Dijo que Stranger Things No iba a volver Y a la semana volvió O sea No me fío de lo que escriba Porque no se le puede tomar en serio También Hay que ver Cómo va el videojuego Y no me lo tomo en serio Cabrón Perros y gatos Cosméticos en el videojuego Esto saldrá próximamente En este Aquí tendríamos un poco La visión ¿No? De las camisetas Pues con los dibujitos De los gatitos Y los perritos A ver Bueno No es tan mal Esta está chula Esta no está tan mal Lo que pasa es que es un poco japonesa ¿No? Un poco kawaii Y esta de aquí Parece un poco de Disney ¿No? La sudadera Tío Bueno No está mal Pero tampoco me convence demasiado Y la de Ghostface Pues bueno A quien le guste Pues se la comprará Y al que no le guste Pues ahí la dejará ¿Sabes? Porque ya te digo Tampoco Tampoco le encuentro mucho sentido A la máscara ponerla así Me imagino que a lo mejor A lo mejor La empresa no está pasando por su mejor momento ¿No? Los de Scream Que ya sabemos que no Obviamente Por eso os lo digo Y bueno Pues han dicho Oye mira Que nos paguen X Por hacer esta gilipollez en la máscara Y ya está ¿No? Vale guay O sea A mí no me gusta que toquen una máscara de licencia En este estilo Porque me parece que es como quitarle seriedad Me imaginaría más una máscara En este calibre Al estilo Un poco más de coña ¿No? A los Scaring Movie Por ejemplo Como la que metieron de Ghostface Pero así En plan original Que de repente Pongan esto así Tampoco sea Que A que cuento ¿Me entiendes? Sí Por la colaboración De perros y gatos No sé No sé No sé Bueno Cada uno tiene sus cosas Pues ya está ¿Sabes? O sea No hace falta discutir por tonterías Vale Estos serían los nuevos banners Que nos han dicho Y ya se confirma lo que sería La fiesta de puntos de sangre De un por tres Que de hecho sería la segunda vez En ocho años Que aparece este por tres En el videojuego Así es que bueno Pues habrá que aprovecharlo Cuando salga Y luego ya pues el tema de las tartas Y todo este tipo de cositas Que tienen que salir en el videojuego ¿Vale? Sí Hombre Al final lo hacen por dinero Está claro Por otra parte La polémica que hubo en el día de ayer Con Legions y Mega Man Por un tercero Que dijo que Las builds de Legions Era tal y como decía Mega Man Que eran una mierda O algo así Vale Poco para hacer resumen Pues Se hizo Mega Man Con O sea Contestó Con este tuit En donde dijo Le aclaro al señor Legions Que jamás me metí Con su forma de hacer contenido Sus builds son experimentales Y por eso Yo no las usaría En mis partidas Respeto tu trabajo Sos un gran creador Y si en algún momento Dije algo que molestó Mis sinceras disculpas Éxitos A ver La verdad que el tuit Está bien hecho O sea Está guay ¿No? Al final se mantiene a raya No quiere Que haya movida Ni polémica Entre Legions Y él Y oye Pues está bien ¿No? Porque al final Se disculpa Por si en algún momento Ha dicho algo Y pues eso Yo que sé Lo ha utilizado Su público Para usarlo En contra de Legions Ya te digo Me parece un poco raro Que alguien Que un tercero A ver Tampoco es imposible ¿No? Pero me parece un poco raro No solo uno Porque lo he visto Más veces Y Legions Al final Ya sabéis Que cuando dicen Que copia algo Siempre lo señala O lo suele señalar Casi siempre ¿Vale? Pero yo ya lo había leído Esto algunas veces Atrás Lo de en plan Megaman Siempre O sea Dice que esta build Es una mierda No sé qué Yo lo había leído Más veces Por eso Cuando vi lo de Legions Dije Bueno No está mal Que ataque ya Porque estará hasta los cojones Dice Tengo que decir Que no me esperaba Contestación tuya Pero eres un grande He contestado así Al comentario Porque ya llevaba tiempo Recibiendo este tipo de comentarios Y pensaba que realmente Eras tú quien hablaba así Ya te digo No sé O sea A lo mejor es que la gente Le da por inventarse las cosas Pero bueno Me disculpo Y espero que Todo vaya bien Bueno Y yo pues me sorprendió el final No está mal Al final Bueno ahí está Yo a Megaman Le tengo bloqueado Pero no sé Por algo del pasado Ya no me acuerdo por qué Pero bueno Si bloqueo a alguien Tampoco tengo la necesidad De bloquearle Porque tampoco Pienso llevarme bien con él O sea Simplemente cada uno En su lugar Y ya está Nicolas Cage El cosmético Que van a meter En el videojuego Que este es el que se filtró Que se pensaba Que iba a ser De perros y gatos De la colección Pero finalmente No va a ser De perros y gatos Sino que va a ser Una skin Que se basa En una de las imágenes De Nicolas Cage Pero bueno Que le han hecho Unos cuantos cambios Porque las flores estas Al final no se las han puesto Si os dais cuenta O sea No tiene las florituras En la chaqueta Wando sí que la tenía Y el sombrero Pues si no me confundo Ni siquiera lo va a traer Cuando en la skin O sea Bueno En la skin oficial Te diría En la ropa oficial Del actor Sí que lo llevaba Bueno Hay gente que ha dicho Que joder Que podían haberlo hecho Un poquito más fiel Al personaje Pero bueno Yo como Nicolas Cage No me lo aguanto Ni dentro Ni fuera del videojuego Me da absolutamente igual Una pequeña decepción Que hemos tenido Por parte De la saga De viernes 13 Bueno Otra más Otra más En la carrera De viernes 13 Es que se va A retrasar Lo que viene siendo El desarrollo De Crystal Lake La nueva serie Que iba a salir De viernes 13 ¿Vale? Tras la denuncia De la licencia O sea Lo que sucedió Con el tema Del videojuego Fue a nivel Obviamente mundial Global Planetario ¿Vale? En todas partes Y eso se detuvo Pero una vez Que ya se terminó Lo del juicio Ya empezaron A trabajar A ver quién era El que iba a hacer La nueva serie O nueva película Al final No me acuerdo Quién fue El que adquirió Los derechos Para hacer La nueva serie Pero bueno Aquí tendríamos Lo que sería ¿No? El Crystal Lake Que eso sí que se anunció El título De la nueva serie Creo que iba a tener Lo mismo 8 capítulos Y que nos iba a contar El origen de Jason Empezando por el tema De la madre Y luego continuando Con Jason Hasta que conseguiese La máscara de hockey ¿Vale? Pues bueno Parece que se paraliza El desarrollo Por X motivos No se ha dicho Más sobre ello Pero una desgracia Porque al final Mucho esperarte Viernes 13 Mucho esperar Y al final No llega nunca nada Y es como Joder macho Al final Me hago con 50 años Y todavía no he visto Ninguna película nueva De Viernes 13 Ni la evolución De un juego Ni nada Muy triste Tiene una maldición Yo lo sigo diciendo Lo de Viernes 13 Tiene una maldición Que flipas O sea Está maldita La licencia Y Freddy O sea Freddy también Parece ser que las dos Que tuvieron ahí El crossover Les cayó una maldición O algo Y se fueron a la mierda Macho Tras el crossover No levanta cabeza Ni una ni la otra Vale Visiones del futuro Lo que serían las skins Que van a meter también En el videojuego A futuro Nunca mejor dicho Esta sería la Fenmin Que está bastante guapa La verdad O sea Me mola el detalle Del pelo Se ve como Súper bien El traje no está mal Por aquí tendríamos A Junjin Lee Pensaba al principio Que era un poquito Nea Pero por el cuerpo Sí que es diferente Está bastante chula No está mal Y por aquí Félix Que bueno Parece el típico niño Que se ha perdido en una fiesta Y dices Niño ¿Dónde están tus padres? Cariño He perdido a los niños O solo en casa Vale Estas son las De las colecciones De los perros y gatos Y por aquí El superviviente Que todos necesitamos En el videojuego A ver las Las per que le han puesto Dice Lunes de champis Has aprendido a dar Lo mejor de ti En las peores situaciones Y los demás No van a quedarse mirando Esta habilidad Se activa cuando te llenen En persecución La velocidad de reparación Del resto de supervivientes Se aumenta un 10% Ratatatatata ¿No? Interactuar con la puerta de salida Revela el aura del asesino A ti y al resto de supervivientes Durante 12 segundos Hostia pues esta está guapa Me voy Me vuelvo Pam en la boquita ¿No? Faltaba por ahí La próxima vez Que aturdas al asesino Con un palé Después de dos veces Te curará un estado de salud Hostias Esta está demasiado rota Cabrón La del me voy Me vuelvo Esta está muy rota Esta estaría muy rota Pero oye No estaría mal No estaría mal No estaría mal Bueno Un bonito detalle Tío que han tenido ahí Con Reu ¿No? Metiéndole como en el videojuego La verdad Y nada más Mis amores Dejo esto por aquí Porque tenemos muchos más videos Que hacer en el día de hoy Que esto es una locura Entre la masacre de Texas Y el Killer Clowns Uno que no da basto Os quiero mucho Muchas gracias por el apoyo Nos vemos